La política es dinámica, como la vida misma. No es una foto que se pueda congelar, sino una película. Y el guionista de la película suele ser bastante irónico a veces. En la vida y en la política. Si uno mira los dos espacios políticos mayoritarios de Argentina, puede decir de ambos, por distintos motivos, claro, que cuando creían tener todas las respuestas, la sociedad les cambió las preguntas. Hoy, la crisis de unidad en el frente de todos tiene un espejo de las mismas proporciones, pero por distintas razones, en Juntos por el Cambio. Los primeros, que eran todos, cada vez son menos. Y los segundos, que estaban juntos, por momentos, parecen más bien amontonados. En el espacio oficialista, las divisiones internas surgieron sin prisa y sin pausa desde que volvieron al poder. De cara a dos cuestiones fundamentales. Para Cristina, nunca hubo una relación de equivalencias. Ella siempre se consideró la jefa del espacio y la jefa del presidente. ¿Qué es esto de que a quien llamaron ocupa, busque autonomía, por favor? Entonces, le disputó el poder desde el día uno, ocupando espacios, tomando decisiones o bloqueando decisiones. Hoy, son virtualmente un gobierno que no gobierna y está bloqueado. Al mismo tiempo, transitan el tercer año de mandato en medio de una guerra total por el manejo de la caja, que es el centro nuclear de la política para los Kirchner, y que se evidencia en la presión por echar al ministro de Economía. Ya no son segundas líneas las que lo atacan, sino que la embestida es frontal, piña en la frente, y la expresa el propio hijo de la vicepresidenta. El otro punto, en que la coalición gobernante encontró un límite desde el primer momento, es precisamente en que son un populismo sin plata, en llegar al poder sin recursos abundantes para repartir o extraer, que es lo único que ellos entienden como gobernar, repartir o extraer de los que laburan. Y ahora, más cerca de la salida del poder, más lucha encarnizada de esta gente por las últimas monedas. Caja, 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 caja. Del otro lado del río, juntos por el cambio, que como consecuencia de la crisis del kirchnerismo podría volar plácidamente esperando su turno para ser gobierno, parece, sin embargo, hacer todo lo contrario y los pilotos decidieron agarrarse a piñas en la cabina, generando turbulencias antes de tiempo que terminan abriendo riesgos incluso sobre la llegada a destino. En el caso de los principales opositores, la crisis es inentendible e inédita por varios motivos. Lo que hay que decir es que son diversos los factores que generaron los choques que los pusieron hace unos días nomás al borde de lo que luce como una peligrosa fractura. Hasta hace no mucho, ustedes los recordarán, una novedosa tensión acaparaba el espacio. Horacio Rodríguez Larreta jugaba como caballo ganador del lado del pro y el radicalismo decía vivir un renacimiento que le permitía disputar el poder dentro de la coalición y empezaba a pujar por eso, ¿no? La aparición de figuras nuevas como Facundo Manes, Martín Tetazo, Carolina Lozada eran signos de esa nueva energía, de ese nuevo vigor. Lo que pasaba al mismo tiempo tenía menos registro en la inercia interna, ¿no? Hasta que los vientos de la sociedad dejaron en evidencia un cambio importante. Ya en las elecciones legislativas comenzaba a aflorar una fuerte presencia de sectores de centro derecha y un crecimiento de Patricia Bullrich como figura gravitacional también. Luego, la buena performance de Javier Milley desde las filas liberales terminó de reconfigurar esta noticia ideológica del electorado opositor. Se estaban corriendo hacia la centro derecha y eso cambió la atención interna evidenciada, ustedes lo recordarán, en la ampliación del espacio al incluir en la elección de capital a Republicanos Unidos con López Murphy para contener esa exigencia del electorado, pero también esto se evidenció con el regreso desde lo que muchos hubieran querido que fuera una jubilación definitiva de Mauricio Macri y los que lo habían jubilado y creían que se iba a dedicar a jugar al bridge no tienen ahora la estatura para disputar el liderazgo del expresidente en el partido que él mismo fundó. Los cambios en las demandas del electorado son por su parte determinantes en los socios radicales que por un lado se sienten incómodos con lo que ellos llaman derechización pero también por la pérdida de poder interna que esto podría implicar si avanza esa tendencia lo mismo que se percibe en la coalición cívica donde la propia Elisa Carrió salió a la cancha para dar pelea recién teníamos la última declaración de Elisa Carrió La otra cuestión la otra cuestión definitoria mucho más compleja tiene que ver con los que dentro de Juntos por el Cambio son funcionales al gobierno nacional y eso es mucho más delicado ¿eh? ¿Puede ni más ni menos realmente puede ni más ni menos que el presidente del radicalismo ser quien aparezca en dudas por haber pactado con el gobierno para asegurar una ley que le permitiría impunidad a Cristina? Aunque el comunicado del otro día haya pataleado contra los medios hablando de operación internamente en Juntos por el Cambio aunque no lo digan a viva voz muchos se preguntan si acaso Gerardo Morales que coquetea permanentemente con Sergio Massa no está buscando romper Juntos por el Cambio otros dicen que en realidad solo busca disputar poder de cara a las internas y a la elección de los candidatos para las presidenciales que vienen para mí hay una piedra de toque fundamental para saber que hay detrás de todo esto y va a ser cuando se trate la ley de consejo de la magistratura que aprobó Cristina Kirchner en el Senado en la Cámara de Diputados la verdad que si el radicalismo sale a apoyar esta ley va a ser muy sospechoso anoten esto las llamadas piedras de toque yo recién les decía esa va a ser la piedra de toque ¿saben lo que eran las piedras de toque? las piedras de toque este es un tema apasionante se relacionan mucho con los alquimistas de la edad media eran unas piedras de color oscuro compuestas entre otros materiales por el cuarzo que permitían por fricción conocer la pureza de los materiales ¿no? especialmente el oro que ya sabemos no es todo lo que brilla entonces la piedra de toque te dice esto es oro esto no es oro hay hechos en la política que son piedras de toque que son piedras de toque y te muestran quien es quien y la idea vale para los dos espacios la verdad que hablan todos de unidad la unidad muchachos no se declama se demuestra con acciones en la tarde de ayer los movimientos sociales que mayormente le responden al presidente porque incluso tienen funcionarios dentro del gobierno reclamaban terminar con las internas del otro lado de la trinchera oficialista el hijo de Cristina redoblaba los embates dejando claro que van por todo como siempre hasta los rumores sobre una llamada a Roberto Labaña para proponerle al Ministerio de Economía hablan del nivel de inestabilidad del funcionario que parece el último muro de contención del presidente hace solo días Martín Guzmán salía a desafiar al kirchnerismo duro y quedó pedaleando en el vacío por un desaire más del propio Alberto Fernández que no se atreve a imponerse frente a sus socios desde que asumió más o menos en la vereda del frente fue la disputa anticipada por un eventual ingreso de Milley al espacio lo que dejó en evidencia la ansiedad reinante sin necesidad para adelantar ese debate realmente que necesidad con un comunicado vergonzoso que terminó con la insólita proscripción de quien no pidió entrar no pudieron ni garantizar cinco minutos de paz ¿cómo van a seguir adelante? ¿cómo van a construir una oferta creíble si no logran cohesión? mucho se ha hablado de la grieta si en las últimas dos décadas la llamada grieta era lo que funcionaba como ordenador de la política argentina como suele plantear el politólogo Andrés Malamud porque de alguna manera aseguraba que la oferta política se dividiera en dos espacios ¿no? hoy se puede decir que la grieta ya no es el factor de estabilidad que solía ser en el nuevo mapa predominan ahora las subgrietas internas de cada espacio y las dificultades de ambos lados para ofrecer un plan de futuro sobre cómo encarar los problemas reales y de fondo del país esa deuda para la que la sociedad ya no admite postergaciones es la que hoy los pone en aprietos definir está comprobado que no alcanza con unirse para ganar porque luego hay que gobernar pero también es más claro que nunca que si no se esfuerzan por esa unidad con ideas claras los votos propios se fugan hoy hay un nuevo campo magnético que los está trayendo en la figura de Millet y podría ser otro que está capturando a indignados de un lado o del otro a los que demandan cambios de fondo cuidado porque su crecimiento va abriéndose espacio ya no para ser simplemente una molestia sino un jugador que puede llegar al balotage y que acaba de dejar flotando una duda muy inquietante ¿está jugando para Cristina? si el libertario le dijo de todo los peores insultos imaginables a Horacio Rodríguez Larreta pero no puede afirmar que Cristina Kirchner es corrupta a pesar de la montaña de causas judiciales y evidencias en su contra ¿dónde está parado mi ley en materia de impunidad? lo que no hay que olvidar en este riesgoso juego es que mientras algunos son funcionales a otros Cristina siempre es funcional a ella misma y los frentes abiertos que estúpidamente deje la oposición ella más que nadie sabrá aprovecharlos todo esto ocurre en un país en crisis que necesita líderes a la altura de los graves problemas que padece y ve en cambio peleas miserables que se desatan ante sus ojos cada cosa que hagan de ahora en más para dirimir poder será piedra de toque de la calidad de lo que ofrecen ya no hay margen para simulaciones Cristina Pérez está en Radio Rivadavia AM630 que no hay